Entre el macrismo y el kirchnerismo hay una empatía, es la etapa superior. Bueno, hay que ver las continuidades, hay que ver cómo el kirchnerismo alfombró al macrismo, el camino del macrismo. Entonces, rasgarse las vestiduras, con que sí, sí, el macrismo empeora la situación de los sectores populares, no tengo la menor duda, pero ¿quién alfombró ese camino?